Hemos vuelto con un nuevo video Si, ya volvimos Mire que delicia que es Allá vino Raquel de los Santos Mire Que lo comamos Pero es que así quedan ricos Y don Checho dijo que estaban Arruinados Oiga papi Mañana ya van a estar más buenos Para el pinto Sabe como están Fritos No, fritos están Si, ya se la hizo Y sale el palo Cura Cortado Ajá Ajá, ahí están Si, blum, 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 blum Si, blum, 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 blum Si, blum, 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 blum Si, blum, 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 blum Mira, estamos haciendo una Fritiada De plátano majoncho Del que se cultiva Del que se cultiva en casa Son majoncho Majoncho Peluca de Coppolis Tan rico ¿El va por otro? No ¿Quién dice? Vaya, pues entonces Sonia Valchison Después de eso Vamos a con cafecito Con cremorita Miren Con cremora Con pastel Hola corazón Venga Ah Si, no te dio agua Oiga Oiga No, es ahí en carrera A ver Agua bien No Más que el más Viene creciendo el río Ay no Va Mejor Trae más camarones De arriba Sí Ya le contó la historia A mi que acaba de pasar En el río ¿De qué pasó? Es que Venía cruzando a Adelso Por la quebradita Como está crecida también Venía cruzando a Adelso Y le dije Hágalo más para allá No, lo mete más Al chiflón Y le hace de eso Y se le va la llena Y se tira Y no así Y va hasta ella Y yo contaba Y la mochila aquí Le llevó Pero por la pancha Sí, soy de la pancha Y de eso Bueno Mamá Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Puro ventarrón Y va a ir Quebrado ¿Dónde lo hizo? Estaba el suyo Qué de banada Es que sí Me pegué un doblón Si yo hubiera ido A la pan suya ¿Se la pasa a llevar? No, yo sí Le hubiera enfocado ¿Dónde quedo tirado? Ya molé mujer Y a Alexis No me enfocó No, no me enfocó Pero no Es como yo Sentí que me había quebrado Porque ni aguanté Que a Alexis Me lo levantara Así medio Mira ¡Ah, déjame ver, Alexis! Alexis no es mera Que sabe así Ya no es verdad ¿Me acuerdas? Y así me le tiraron En el cerebro ¿Te acordás, Alexis? Cuando íbamos Que había lluvido Afortunado Ah, Dios Que ahí o sea La poluja Y empieza a executed Ay, 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 ay Ay, 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 ay Como era bichita Y cuando queríamos ayudar Ata, ay ay, 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 ay , ay, ay, dos Ay, te vas a depelucar De verdad ¿Y la Yesenia Estaba chiquita? Y la Yesenia Por todo aquello Verdad Para llorar Ay, mi mami Cista Toda pelona Estas son cosas que pasan Son cosas de la vida Si, es que yo Es que esas cosas Hay momentos que pasan La yenda le quedó casi en las rodillas La queríamos levantar Y sacar la yenda Y ella es escándalo Le esmera Ay, 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 ay ¿Cómo le hacía? Que bendición Mira, ahí está la jarrada de café también ¿Crees que le va a hacer feo el buche? Ay, Dios Ay, Dios, solo leche Toma Como le dijeron allá ¿Cómo le dijeron? Come frijoles ¿Come frijoles? No, yo solo pollo y carne No, yo solo pollo A mí los pollo me dan Dicen que me dijeron A mí los frijoles me dan alergia A mí los pollo me hacen daño Dicen que me dijeron Ajá No me quedaría Hasta que me dijeron Ya me quedó ese grito de las meras Ya no va a hacer lo que hay ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La pijama? Papi Ay, frío Papi, pica mucho ¿Quién le dan alergia? ¿Quién le dan alergia? ¿Quién le dan alergia? ¿Quién le dan alergia? Una niña que llevaron a su barra Pero sí daba lástima Daba nostalgia No, no es burla Me gustaba como hablaba Porque algo ronquita Pero andaba bien enferma Ajá Y le dan Ay No quiero papi No quiero Ay, pica mucho Ay La pijama papi Y el rato Hasta le doy la cara Igual que yo Ay, frío Papi No, no quiero No quiero No quiero Porque ya lo venía haciendo Mira Este es terrible Y de repente Ay De repente Se le queda viendo Se le dan También después Ah, sí Ah, Dios mío Mire, qué bonito Es lo bonito Vaya Ey, la Giovanni ¿Estás ausentada? Ah, por la escuela Por la school Por la school Por la school Por la school No es school School Por el school Por la high school Por la high school Por la high school High school Cool, cool ¿Y qué tal con la high school? ¿No ha visto el video usted? No Potato, creo que era Ah Ya no me acuerdo I want your friends Chill ¿Yo ha visto ese? Se le va a quedar la pata del día hoy A ver Mira los voladitos que anda la Sonia A ver ¿Qué tal con la high school? Sí Y también chulo Sí me gustaba Ay, chulo Esos videos de potatos Vaya, entonces Eso ya estuvo Ya estuvieron pues todos No ¿Y por qué le apagaste el juego? Oh Guayfrín Sonia y los lentes de mi tío Vaya, pues entonces Ya volvemos Vamos a irlos a Rescansar un ratito Vaya, mire Qué delicia Mire Mire Ese gallo Ese gallo Ese Me lo imagino así como cuando Tom y Tom No, Jerry Se imagina Ajá Doradito, mire Ajá Mire Ya te vamos a hacer Una parrillada ¿Viste? Uy, le voy a que Que moja no se te va a cojar más Sí Con que remora Mi baby Tú sabes que tú eres mi princesa Yo te acepto todo Todo Eso Pasan cuando Le botan Uy Cuando chingas le están llamando Cuando chingas le botan el café a mi mami Mira, este José Hoy me va a ir a endulzar el café Vaya, hoy sí Se enojó esta pajarita Es que mira, no tienes cuidado Vaya, hoy sí Y qué onda ahí mami Le dicen los gatos también Ve Ah Espérate Uy Los tirantes no están Este Josécito Uy, si lo van a despelucar Ve Ay, que me vayan a endulzar mi café Vaya Y que diga Salude, denmele ahí a Karol G Dígale que Necesito un autógrafo de ella La esmeralda hoy no venía Karol G versión 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 Lo siento Ceci Pero Te voy a decir algo hija Mi mami en mí Gastó todo el sazonador que tenía Y en vos ya no hubo nada Como cuando te llevas toda la belleza Y no te dejabas de comprar Mi mami en mí Ocupó todo Y en la Ceci Por eso quedó así Arruinadita la bicha Arruinadita Desmerecida Desmerecida Pobrecita Charamile Dicen que allá en los basureros Ando así Y mostaza de choque Así como cuando Lo de retorno Que Pueblo Y saca un gran pecado Con la boca Así habla la cecilia Valdizón Oiga Querida la cecilia Que come Y quedó mucho tiempo En el horno No Yo soy bien Chelito Si o no Cristina Venga Va que soy Chelito No la aguanto Va que soy Chelito No sé No Vigélleme bien Va que soy Chelito De la panza Sí De la panza Sí Dice Vaya pues Nos vemos Sonia Yo me voy a tomar Mi cabecito Y nos vemos En la próxima Bendiciones para todos Que Dios me los bendiga Que Dios me los bendiga